Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson para platicarte un poco acerca de lo que pienso, siento que va a suceder o que es muy importante a tomar en cuenta en este año 2024 en la cuenta occidental de los días. Para muchas personas, imagínate cuántas personas en el mundo le dan energía precisamente a este día y le dan energía a este nuevo inicio de año a lo largo de tanto tiempo. Entonces hay una carga energética bastante importante que podemos aprovechar para hablar de estas cosas y tratar de dilucidar qué es lo que puede suceder o cuál es la mejor guía que podemos nosotros tomar, el mejor camino. Precisamente para que en este año las cosas vayan muy bien. Personalmente, recuerda que no es la verdad absoluta, es simplemente lo que pienso en este momento de mi vida y yo creo honestamente que estamos ante un momento muy importante en la historia de nuestra humanidad. Y creo que en este punto de nuestra historia, creo que ya va a ser el momento, va a ser el momento ya de precisamente decidirnos si queremos seguir siendo simplemente víctimas de este universo, víctimas de las circunstancias, para seguir precisamente aprendiendo, pero en el camino del sufrimiento, del dolor o si decidimos conscientemente aprender o más bien dicho manifestar nuestra maestría, nuestra realidad como maestros responsables de nuestra propia realidad. Creo que en este año 2024 van a sucedería, van a suceder cosas que precisamente van a hacer aún más fuerte la energía para cada uno de nosotros, de modo que las personas que quieran continuar en el sufrimiento, en el victimismo y todo ese camino, pues no hay nada bueno ni malo en este universo, pero la energía las va a empujar cada vez más hacia esa dirección y siento también que algunas otras personas que despierten, que se den cuenta de esta realidad y de cómo la vamos construyendo a través de nuestra propia observación, de nuestra intención, de nuestra conciencia, pues esas personas creo que pueden elegir este segundo camino, que obviamente es el camino, como dirían por ahí, del camino de la puerta angosta, al que muy pocos quieren entrar, porque la gran mayoría de los seres humanos están programados para seguir en este estado de victimismo y de sufrimiento. Entonces, este segundo camino, la puerta angosta, nos invita a comenzar a ser responsables de nosotros mismos, a dejar de culpar a todo y a todos o a cualquier cosa por lo que sucede en nuestra vida. Por muy difícil que sean las situaciones, por muy extrañas que parezcan, la respuesta siempre va a estar dentro de nosotros mismos y el primer camino a la automaestría, el primer camino a la maestría interna y externa en esta realidad tridimensional, comienza con aceptar la autorresponsabilidad. Haz esta, o sé consciente de estos dos caminos que se abren, en un camino para seguir en eso del sufrimiento y en el otro camino donde aceptas tu poder como creador de la realidad. Obviamente, este video está enfocado para aquellos que quieran elegir la segunda puerta, la puerta angosta, el segundo camino. Y la invitación es muy simple y es que en verdad, a partir del día de hoy, tomes total y absoluta responsabilidad en tu vida. Esto es dejar de darle poder a cualquier cosa que se te ocurra que pueda, según tú, controlar o dominar tu existencia. Y va desde cuestiones familiares hasta cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones de lo que se te ocurra. Es momento de hacer un lado eso de las culpas, abandonar esas ideas y en verdad tomar responsabilidad por el camino. Ahora, si tú resuenas con esta idea y estás dispuesto a abrir este segundo camino, entonces el primer paso es aceptar esa absoluta responsabilidad de tu propia vida. Ese es el primer punto. El segundo punto que considero importante es entender la importancia que tienen tus pensamientos y tus emociones. Cada vez que estés pensando, sintiendo algo, pregúntate, ¿este pensamiento, esta emoción, me está empoderando a mí o está empoderando a otros? ¿Esto que estoy sintiendo me está dando fuerza, me está dando autoridad para conmigo mismo y me está haciendo responsable? ¿O esto que estoy pensando y sintiendo le está dando el poder a algo afuera de mí, a algo externo a mí? Este es el momento para conectar con ese poder interno. Este segundo paso es observar en qué momentos de tu día a día, en tu pensamiento y en tus emociones, estás cediendo tu energía a otras personas. El tercer paso consiste en aprender a equilibrar el aparente mundo externo con el mundo interno. Y esto conlleva precisamente parte de esta responsabilidad. En este tercer paso, aceptas que tú eres el creador de tu propia realidad. En el segundo, monitoreas y tratas de cultivar los pensamientos que te empoderan, que te dan fuerza a ti mismo. Y en este tercero, vas a lidiar con las circunstancias aparentemente que no controlas, que están fuera de ti. Es en este punto donde tienes que aceptar, comprender que existe una fuerza dentro de ti, que algunos llaman Dios, otros llaman la fuente cósmica, la conciencia universal, como tú quieras llamar. Ese es el yo soy. Esa fuerza que está dentro de ti y que quede muy claro dentro de ti, tiene el poder de modificar, de cambiar, de transformar la realidad. Entonces, si alineas tu pensamiento y tu emoción con la emoción y el pensamiento que te empodera, y que también empodera a otros, pero no por tus acciones, sino porque permites el libre albedrío, permites que los demás decidan hacia qué línea quieren ir. Bien, algunas personas que te rodean, y sé que es doloroso, van a querer seguir en el sufrimiento y el victimismo, y debes de aprender a respetar eso. Este año va a ser muy importante en esa área. Esto que a veces piensas o que sientes y que te gustaría ayudar a otros, está muy bien. Siempre y siempre que quede muy claro, trata de ayudar a los demás, pero nunca vas a poder ayudar a quien no quiere ayudarse a sí mismo. Entonces, mientras las personas quieran ayudarse a sí mismas, mientras estén receptivas y abiertas a lo que tú puedas ayudar, es perfecto. Pero personas que no están receptivas, que no quieren ayudarse a sí mismas, y que quieren seguir en el primer camino del sufrimiento y el victimismo, aprende a respetar su decisión. Entonces, en este punto donde equilibramos las cosas, conectas con esta energía que es el yo soy, y también dentro de tu ser, estás totalmente seguro y confiado que vas por el camino correcto. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todo está sucediendo para que se logre aquello que tú tanto anhelas y buscas. Este es el camino de la verdadera confianza. Entonces, podríamos decir que son dos partes muy importantes de esto del 2024, que es confianza en ti mismo, confianza en la vida, confianza en tu poder interno, en ese poder que es el yo soy. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, confía. Responsabilidad y confianza. Estas son las dos palabras claves para todo este 2024. Espero que esto que te estoy diciendo te resuene, te sirva, y que te quede muy claro que en verdad tú puedes y debes ayudar a las demás personas hasta donde ellas mismas se permitan. No puedes ayudar a quien no quiere ayudarse a sí mismo. Y la mejor manera de ayudar a los demás es trabajando dentro de ti y poniendo el ejemplo en tus acciones. Cuando vean tu vida, cuando vean las cosas que has logrado y cómo eres, vas a inspirarlos y van a decidir abrir su corazón, escucharte y en verdad transformarse. Esa es la mejor ayuda que puedes hacer de manera indirecta. Entonces, en este 2024, más que nunca, queda esta energía del número ocho, la energía del poder. ¿Cómo vamos a utilizar ese poder? ¿Para empoderarnos a nosotros mismos y empoderar a otros con nuestro ejemplo, con nuestra buena energía? ¿O vamos a empoderar a lo de afuera, a las cosas externas, pensando que tienen un poder por encima de ti, por encima de tu propia conciencia? Nada puede estar por encima de la suprema conciencia. Y tú eres uno con esa suprema conciencia. Así que bueno, espero ahora sí que te resuene, que te sirva. Les mando un abrazo muy, muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ve en el espejo, el espejo de la realidad. Y antes de cerrar con la frase que siempre cierro, te voy a recordar rápidamente. No puedo evitar hacer este breve comercial para invitarte, si tú lo decides, al taller que vamos a presentar, como siempre, mi esposa Janina y yo. Que se llama Reset Cuántico, Abundancia y Prosperidad. Muy recomendable. Si te interesa, aquí abajo del video pongo el link. Ahí te metes y ahí ves la información si te interesa. Y bueno, ahora sí, ya me voy. Y ahí recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!